ah que es la ayuda de una tumba la encontraron ay dios mese eso es lo que es respetable una mano esa cuando no sabe jamás quien sabe que ay dios mese chaolin pues a ver si tu lo ves entonces porque era tuyo preocupado como yo vine a esperar atrás de usted para que no la traemos para acá ahi hay un pequeño restaurante que venden cosas baratas este es para aquel lado aquella zona se venden carisimo los pescados de que son mil pesos yo que este hombre que yo hablé con el y venden truchitas de esas que agarran los ribanes y la compran y no pueden salir mas baratos loco lo compramos para ese servicio tres servicios de tres y medio son 900 pesos y con lo que compramos servicios ya que son mil aquí compramos tres y eso hay que lo alquilan tambien gente que pescan de noche ahí pero es que mucha gente ven tirando esa foto y yo no loco pero que no hay mira para donde yo te digo tuve y se ve que ahí son carisimo pero que no loco es que son caros yo no te estoy diciendo que hay dueños amigos mese mira ve a ver para este lado esto es para acá la privacidad loco la traigamos para acá mira loco la metemos aquí mira ve a ver mira ve a ver mira que chulería todas mujeres vean esta caseta mira ahí yo le elegí ver esta va a ser la mía que es la tuya lo que es el cementerio un cementerio como que es la playa si claro por una vez muchacho a mi me da miedo esa vaina mira aquí agárame a ver yo me voy a sentar aquí con la mía y tu allá con la tuya pero vamos a chequear ahí bien y vamos a ver si hay alguna gente que trabaja aquí para preguntarle si esto es caro te estoy diciendo que no es caro mi hermano yo no vine hace rato y abrigo yo a mi me da pena que tiempo tu viniste para acá loco es un fan de de ayer que yo vine para acá si yo hablé con un hombre que tu compraste un servicio de 300 pesos de cotorra cotorra con fritas ah que tu le diste cotorra y verdad cotorra se llama ypeje a mi no me pega con cotorra que eso tu sabes porque yo te lo estoy diciendo la cotorra ypeje es más fino que hay yo fui en el 2017 oye bien a playa grande ¿sabes cuánto me cobraron por un servicio? ¿cuánto? dos mil y pico de pesos y yo no quiero venir para acá ya yo te hablé a ti son dos mujeres y nosotros somos dos compramos con mil pesos tres servicios vamos a gastar mil trescientos pesos en la comida además Freddy vamos a ir para una piscina Freddy ahí hay demasiada agua yo no se nada hay mucho tequila en la piscina ayer en la entrada son 1500 de la piscina 5000 sin nada pero ya hay un río tú la vas a llevar por un río para que a los pares de día te llene paño tú sabes lo que te voy a decir nosotros tenemos que vigilar y bien primero y chequear y bien el ambiente yo me quiero primero asesorar y bien porque yo así que tú me digas porque tú sabes que yo no te creo mucho la ven el hizo que tú me dijiste que el hizo era comida gratis y no viste que cuando yo llene el plato como fue la tipa y tuve que ella compre un ticket entonces no es gratis es que el ticket lo tenía yo fue un ticket para los dos vamos a salir bien acuérdate que ni para la gasolina tenemos ¿eh? yo no tengo pero está bien vamos a chequear bien esto tú sinceramente tú me salitas con vainas raras tú estás caño el miedo me quieres que lo voy a hacer porque tú tienes que buscarlo tú buscalo tú buscalo tú buscalo tú me jopla no no a me jopla y tú mientras tanto después tú quieres darte tu pares de besitos tú te vas pa' que ella? tu no me hablas a mí de riso se estás pagando mucho cuarto porque todo agarra y... y... y da ocho millos, no me doy mil pesos pero está chulo yo quiero es para que entrada no... claro loco claro ellos van a ver porque eso es oye loco ahí está la vaina y nada es un cementerio vista al mar y tú te puede puede vivir ya tú sabes ve con vista con vista al mano entonces una pregunta para el cuantos yo tengo que tener para ese día así que tú oye ese día lo hacemos hasta contra mí consigue tú mi 500 y yo mi 500 loco no vamos a hablar con este muchacho allí con simón y del hotel y de allá abajo las habitaciones son 500 pesos lo que tienen aire lo único que un subterráneo y abajo yo aprovecho la aquí los habitaciones tú no tienes ni que hablar es el día primero es tu llave resuelve que tú dices claro por allí alante no queda muy lejos de hoy yo busqué todo seca porque no tenemos ni para la gasolina no entiende que busque todo cerca yo creo que va a decir una cosa y ese que esto es lo que te acabo de hacer oye pero esto es grande frente yo nunca había venido a la playa pero ahí hay agua y eso quita la salud tengo una sed como que se y que aquella vaina que está bollando ya es un paro no 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 es ese no aquel que está ya que yo blanco pero ya eso es solo ahora que hace eso la ola que lleva en la redonda por allá que está apoyando por allá es una pelota como una cuba a una pelota y por qué no es una pelota y por qué no es una pelota cuando hay con niños y se fue peñado y yo lo que te iba a decir ven vamos para el truco me estoy orinando loco ¿te ves orinando? si yo puedo orinar y ven ahí más hay mucha gente cuántas mujeres lindas hay muchas mujeres mucha gente hay muchas mujeres hay muchas mujeres hay mas hay que saber ¿qué? no loco te lo vamos a comentar es que yo no hay solo es que me ven metiendo contigo que es lo que van a pensar lo que va a probar no, 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 no yo aquí va a hablar un chingo con la mujer a ver a qué hora que ella vienen ahí porque las vamos a buscar el aeropuerto ah, oye loco, espérate yo no te había dicho que ya estaban diciendo que la mañana buscara un aeropuerto yo estaba pensando que esto fue decirle que venga en el pasaje y vamos a tener que ir para allá decirle que vamos a trabajar ese día ahí está allá el jefe no nos dio permiso para salir de las pavias oye, después de que se inventa la mentira tú puedes llegar de tu pie yo no lo voy a tener, los 1500, tú no lo puedes tentar ah, porque tú te quieras oye, no, 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 no no, 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 porque tú te quieras acostillarme, entonces yo yo voy a buscar el carro, espérate yo voy a buscar el carro, le voy a echar gasolina yo con lo mío busqué el hotel de Simón voy a ir a las habitaciones le voy a dar la comida a las mujeres y también te voy a dar el cuarto no, 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 ahí en esa yo no vengo ah, pues si tú me vas a explicar vas a poder irme ahora, dime que es lo que tú me vas a decir que día que ya viene, porque ya vienen antes de nosotros con Pobray ya vienen el 20 de noviembre hay 20 de noviembre ajá y yo cobro y 30 de noviembre hay 30 de noviembre entonces hay preta mitad me da los que no quedan yo no tenía los 1000 de noviembre ¿por qué te lo pago ahí? pues no, yo hay preta mitad le voy a coger más arriba de lo que le dejo ajá, por su vida tú no lo prestas hay más gente que lo presta yo no, no, yo mismo no me hago responsable porque tú a mí no me paga tú le pagas a todo el mundo menos a mí a todo el mundo tú le pagas menos a mí a todo el mundo tú le pagas menos a mí te parece chiquito, ¿cómo casi te va a dar miedo? es de día, porque si has sido demasiado yo no te digo viento, 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 viento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo siento. Icon, blanquito. Arriba de la mesa. ¿Cuándo vienen las mujeres? ¿Día, 20? El día 20, ¿y no fue el 23? El día 20, Jorge, a ti siempre se te pidan las cosas Yo, José, ojo chelito, de ahí la bucae, tranquilo Cuenta con lo mío, ¿cuánto que hay que buscar? Yo te hablé a ti, hay como 3 mil entre los dos Acá tú sabes que yo soy bacano, yo te voy a dar ahí dos mil Voy a poner ahí dos mil yo ¿Y dónde te voy a conseguir dinero? Yo no te dije la realidad, yo tengo un clavito por ahí Un clavito como, mientras tú y yo callados que no lo sepa nadie El tío mío vendió la vaca, la vaca que estábamos vendiendo La vendió, adivina A mí me va a gustar los tuyos que tú mandan conmigo No, no, Freddy, espérate Tienes que estar abierto conmigo, tú tienes dinero con eso Freddy, yo tengo tanto, yo tengo tanto Porque mira, yo agarré y salí, eché gasolina yo Y vine y chequeé el lugar, chequeé todas las cosas Buscando comodidad para tú y yo, buscando precios cómodos Dando labias al dueño del restaurante y todas las cosas Para que tú y yo podamos disfrutar con esas mujeres ¿Tú entiendes? ¿Qué? ¿Qué? Una sombra, una maura que pasa el poraje Está bien todo lo que tú estás diciendo Pero oye lo que tú vas a decir Es que yo tengo que... ¿Tú sabes cómo es el tío mío? ¿Tú sabes cómo es el tío mío, Freddy? ¿Me voy a poner a gatar el cuarto? ¿Dónde que? Andando contigo, el tío mío pagándome eso de una vez No, hay que tener mucha gente el tío mío a llantarlo Hay que llegar a las mujeres Tú puedes gastar lo que tú quieras gastar Y yo te lo voy a reponer ¿Por qué hablando la gente se entiende? ¿Sabes cómo te lo voy a hacer el tío mío? A toice mil pesos Y a mí todas A toice mil Entonces yo no te puedo estar ahí ¿Qué? Si me dice un ejemplo ¿Puedo ponerle dinero de los dos? Claro, Freddy Claro que sí, yo lo voy a poner Pero yo no puedo estar gastando los cuartos Porque ese tío mío me dice No me voy a ir a los cuartos De pronto Yo les enseño Y dice Coño, el sobrino está en la vaina Pero que estos los cuartos son tuyos, loco Pero que ahí me los regaló Porque yo estoy Cinco mil nosotros los hacemos, loco Claro, yo los pongo, los cuartos Oye, otra vaina que te voy a decir Oye, esa cosa que tú me puedes enseñar Jugar y así Ah, no, 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 no Ni me mencione Ni me mencione eso Que me siento tan avergonzado Vamos para acá Vamos a salir de aquí Porque nosotros podemos morar, oye Ni me mencione eso otra vez Eso no me lo oye ¿Te puedes hacer eso, mamá? Es que No, oye Bueno, oye Coño Coño Oye, loco Tú pudieras gastar esos 15 mil pesos No Tú no te vas a arrepentir Oja, Freddy Tú tienes que saber que eso es un día, loco Sí, pero oye, Freddy Es un día, pero Gata, hay 15 mil pesos En un día con esas mujeres Tú lo gastarías, 15 mil ¿Y tú puedes comer y tú estás chateando a la mujer? Estás hablando con esta mujer que está celosa ahí ¿Cuándo está celosa? La muchacha esa mía Ella está hablando con la tuya ahí Ella no creía Yo tuve que llamarla por videollamada De que yo estaba aquí contigo Claro, más celosa que esa muchacha Vamos a llamar a él un rato ahora Y enseñarle a la playa ¿Tú le enseñaste la playa? Claro, yo le enseñé Ya, ve Ah, no, ya no me gusta conectar No, yo hago lo que tú digas, Freddy Si yo tengo que gastar esos cuartos Yo los gasto Porque los cuartos fue para gastar Lo que se hicieron Claro Esto se ha comido y cotorra, tú dices Claro, loco Y a darle cotorra a las mujeres También ¿Sí? Claro, loco Tú te ha dado un tiguerazo Freddy Tú te ha dado un tiguerazo Tú te ha dado un tiguerazo Tú te ha dado un tiguerazo Ya ¿Y cuándo tú vas? Ah, porque tú quieres Ahora que yo lo gasté todo yo solo No, loco No es todo loco Es que es un día, loco Es un día, eh Dile que tú estás aquí conmigo Yo estoy aquí con Jorge, eh Con chacho ¿Sí? Ella no cree nada Pues si la mía es celosa voy a tirarme una foto no, pero voy a ver míralo ahí, ve a Jorge tú ves, y tú diciendo oye, dice que te andamos con dos mujeres con dos mujeres del que con dos mujeres del que nosotros estamos aquí, tranquilo ay, Freddy, vamos a descansar un ching o ya, no no vamos entonces tú vas a tener que pedirle permiso a ella, para hacer cualquier vaina esa mujer es más celosa ay, la vida si es linda la playa va acá, ni más si es el cementerio del lado es mucho mejor claro oye, oye hay que aprender a vivir sin coger lo ajeno eso es lo mejor que hay es que chulo se ve eso para allá ve como choque esa ola entre la islita tú ves ¿por qué tú me dices eso, Freddy? claro, loco porque ves como ibas tú para allá a coger esa vaina no, loco eso no te debe ser es que yo no entiendo como tú eres yo te llamé a ti sin tocar Jorge, tú lo ibas a coger yo te vi las intenciones ¿tú crees que yo soy muchacho? ahora, te digo yo si yo lo hubiese ido a coger yo no te llamo ahí tú tienes que ver que yo no necesito ir más a bailo jamás en la vida yo por eso trabajo y tengo un tío ahí que me paga un viaje quieto ¿cómo llegas para allá? me dio hambre ya ya vimos lo que vamos a hacer tú pudieras regalarme algo una paleta o algo pero tú eres el hombre los quietos no serán pero yo no los tengo aquí no, para en donde me tienes a comer unos pares de pica pollo yo no los tengo aquí encima yo vengo sin ninguno pero podemos ir a buscarlo a tu casa ya andamos montados ¿puedes ir a buscar los quietos en mi casa? no, Freddy porque si yo empiezo a sacar el quieto ahora ya los gatos donde las mujeres lleguen oye, ahora eso es lo que tú vas a gastar tiene la tristeza larga ay, que calentón, Freddy tiene este carro aquí adentro pero tú no querías aire ¿qué te vas a hacer tan hoyo? yo tranquilidad, mi hermanito tú sabes una y de otra ya demónate un rato y beba el café ¿qué tú dices? no, vas a colar lo que tú vas a colar a mandar a comprarlo ahora para pedir un delivery tú de tanta caña tú ni un pote de café te compras loco y loco costan ya loco, pues bebé un poquito de eso voy a ver si no tienes fuego muy alto y ya está ¿que no tienes que? ay, santísimo yo desde esta puerta junta fue ah, pues chequea a ver si no te mudaron mientras tú te vas para allá a mí me conocen aquí aquí nadie entra ah, pues tú le compraste la neverita a Yamin hey tengo manzana y tengo ¿o tú lo dejas allá afuera? lo que hicieron los ratones es que la luz me la me la cortaron esa no la nevera Yamin ¿qué no? esa es la de Aida ya míralo le hago mi comprita siéntate ahí yo voy para acá afuera loco para el café y me avisa voy a hablar con Sequiela un rato está bien oíste está bien no encuentro los fósforos tú vas a ver si quieres dime ahí que te escuché ¿cómo está? estaba para la playa un rato pues ya mochando eso ahí limpiando el patio tú sabes tiene mucho plátano yo te lo bendigo si es que está ahí limpiando y sembrando para cosechar ya y cuéntame con quién andaba para la playa Juan, un joder amigo mío ahí estábamos por llevar los muchachos vienen para allá afuera vamos a ir para allá a comer pecado oye que va bien todo para allá eso ve allá pero oye tú sabes lo que tiene que hacer loco esto ¿qué pasó? agarramos y nos metimos se fue de Corina y para el cementerio allá cuando se metió para allá entró una vaina ahí había una lápida había un dinero porque querían cogerlo ¿dinero o lápida? sí yo no fue extraño porque tú sabes que ellos son ofrendas que se van a hacer mala vaina si eso ofrenda si eso no le pone la mano pero ni a las flores ni a las flores hay pedacitos donde hay un muestro sagrado claro eso no le pone la mano le cae el muestro no tienen ustedes después óyeme tranquilidad ya tú sabes para allá se metió para allá muchachos ¿qué pasó? ¿qué tú le dijiste? ¿eh? ¿qué tú le dijiste a él? que no que devolviera eso que devolviera a decir loco si eso no sigue para conseguir a la mujer mucho dinero un bollito yo no sé cuánto en realidad cuánto bien no lo puede poner ni la mano yo no me quito la cabeza para mí que lo conté dinero porque dijo mira eso dan para esto y esto ¿cómo tú vas a decir que un dinero da si tú no lo has contado? sí tú sabes dime tú y eso es trampa a veces también te ponen a ver de qué mucho dinero ahí y cuando tú lo agarras que llega a tu casa no llevan nada sí no eso no es bueno eso es malo uno no puede andar fijándose estamos con tumbas así a lo loco ya ya lo sabes muchachos entonces ahí vienen las mujeres siempre yo lo escuché ahí los otros ya con un can ahí se estaba tomando vino trago ah que calla que y diciendo sí muchachos se está esperando ahí que te quema con un café ahí para darme y bebieron para allá no no es va a colar un café ahí para ah pues ustedes fueron nada más a ver a los mujeres no la llevaron y todo no mira donde la iban a llevar las mujeres porque uno tiene que saber cómo yo voy a llegar allá de aquí pero ustedes de por aquí hablé con el dueño del restaurante ya para que me hicieron de cuenta y todo cuando yo llevara a las mujeres pero es que ustedes que son de por aquí siempre van a esa playa cada vez que van a llevar una mujer tienen que volver ajá y para dónde la vamos a llevar ahí tú estás no es fácil anda y mira no me avisaron yo había ido como estaba yo ahí sudando ya lo saben no 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 eso es estos hombres de ahora nada más quieren que las mujeres le den de todos todos los que se lo den las mujeres está bien pues hablamos ¿quién me apagó la etufa? ¿qué pasó ahí? Freddy el gas se fue no hay café oíste Freddy tú me estás haciendo una broma si yo voy para allá para que también tú me le pinte los aros tú me estás haciendo una broma espérate dime ¿qué pasó? van acá espérate nada pues ya tú sabes ahí tú lo pones junto con lo de la regla de la mickey y la vaina y hablamos de puentos ¿sabes qué quiere este muchacho? ya está ahí café ¿eh? ya te café ¿escuchaste lo mismo que yo? ¿tú te escuchaste? ¿es qué? ¿es qué? yo te asustado Freddy ¿y eso es el sudor muchacho? ¿y eso es el sudor? aquí suenan vainas raras oíste Jorge yo te voy a hacer una pregunta aquí serio mira espera te dame decirte una cosa tú cogiste ese dinero de allá no no Jorge yo no estoy relajando Jorge dime la verdad tú cogiste ese dinero de allá tú estás extraño tú tienes un sudor tú no estás estaba así loco ¿y tú quieres decirte que qué? que si uno coge esos cuartos no me quita nadie de la cabeza que no Jorge a mí me da sinceramente a mí me da pique contigo porque yo te digo a ti la cosa y tú no te llevas de mí yo te digo a ti no cojo una vaina no la coja loco Freddy yo no yo no oye no vengas tú permiso no vengas tú que Freddy que Freddy que Freddy que Freddy yo te pregunto allá ¿qué es lo que pasa ahí? este hombre que agarró y cogió la vaina que yo te estaba diciendo el dinero que encontramos para allá pues lo cogió yo no cogí nada tú no cogiste ve cómo estás tú ese muchacho tiene un sudor y se quiere la mira ve cómo está ese muchacho ve cómo está ese muchacho ve que sudorazo tiene ve que sudorazo y escuchando de qué vaina mira ve yo le dije que ese dinero cuando es de vaina si no se coge yo se lo dije a ella ay pero rápido te he hecho tu ayuda a ver tú no jorge pero que mire que chacho ay que mire qué ay no no llévate ese hombre que ahí hiciera en esa casa bueno es tú mismo ese hombre tienes que llevarlo bautizar tú a que le echen agua bendita y le hagan oraciones ay Fred pero voy a estar me está dando cosas bueno yo no subo el fuerte agarrando hermano tú lo que tienes que hacer es agarrar ella lleva ese dinero para allá yo hasta te llevo ya para que tú vayas lo devuelva que tú no debiste con ese dinero que yo no cogí nada oye ya hasta que yo teatro loco tú lo cogiste lo cual tú lo cogiste lo cual tú lo cogiste un día y ve ya lo que está padeciendo tú lo cogiste lo cual tú lo cogiste dinero ese tiene que llevar ese dinero para allá si tú quieres habla con tiempo que me voy para la casa oye llévalo rápido que no le caiga atrás en ese carro oye oye pero que como tú agarras porque ella lo está persiguiendo bueno un sudorazo que tiene ahí adentro como que está haciendo calor y no está haciendo calor y no está haciendo calor y está con un sudorazo y apresínate porque si se le montó en el carro dio lo libre no en el carro no estaba ahí no dio lo libre no ahora es que te estoy hablando que ahora que está atrás de ahí pues ve como quedó ahí como si era un muñeco guindando no la hambre bueno está feo ahí sí ve entra con él para allá Jorge camina para llevarte loco para que lleve esos cuartos para allá camina ven camina loco para llevarte ven camina para llevarte camina para llevarte Jorge Jorge que no que tato cuando tú creas esto es algo que yo voy a hacer yo me voy a ir para la casa cuando tú creas que tú me puedes escuchar entonces tú me llamas loco loco lecone vamos a ver vamos a ver aquí choc no choc 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hay que ir para la playa? ¿Hay que ir? ¿Quién se va a quedar ahí en su casa? Lo malo es que tú sabes que no nos van a dar muchos días libres ¿Tú lo sabes? ¿Quién dijo? ¿Eh? ¿Quién dijo? ¿Cómo que quién dijo? Yo te lo digo porque estamos trabajando juntos yo sé. No, no nos la van a dar ahí la semana loco, dime tú. ¿Vas a ponerlo más adelante? Oye, quizá es viernes porque es santo. Mira, muchacho. No, no. No venga con eso, loco. No, no nos van a dar. Ya el jefe habló allá. ¿Tú me viste a la reunión que hicieron? ¿Qué dijo él? Él se referió a eso tú y Rafael. Cuando él habló de vacaciones él no mencionó a la semana santa, pero ya mencionó todo. No puede ser tanto. Cuando un jefe te dice a ti, oiga, tengamos que trabajar los días, todos los días, todos los días todos los días, los días los pongo yo aquí tú viste que estaba reclamando eso. Si él se referió a otro muchacho, pero también a nosotros porque él nos juntó todito, no seas tonto. Ese día, tú verás que no nos van a dar una semana a nosotros libres. El jefe me va a dar porque yo estoy frío con él y yo le voy a pedir, loco, porque yo me estaba consiguiendo una chamaca de la vega, loco. Y tú ahí tan lejos. Ella viene. ¿Qué es lo que tú dices? Yo le voy a pedir a Puerto Malo. ¿Por qué no me consigue una a mí? Le digo. Consigue una de esas mujeres. Entonces, tiene una TIA ahí. Seguíte. Toma la TIA a mí porque son viejas. ¿Viejas? Vente a mí. ¿Qué pasa bien ahí? Si no vamos a beber el carro. Tiene Freddy ahí. Freddy después te va a ser mentiroso. No puedes escuchar a los muchachos. Ya tú sabes. Tranquilo. Que lo quede viejito. ¿Todo bien? Oye. Tenemos que hacer algo. Ahorita no nos puede esperar. Escúchame. ¿Qué pasó? Estamos asustando ahora. ¿Qué pasó? Oye. El hermano tuyo. Agarra y cojamos los dos para abajo. Porque ese muchacho que tiene que cerrar esa hueca. Agarro y yo le llevo para la playa. Porque vienen dos muchachas que vienen a pasarse unos días con nosotros. Ah. Ustedes están. Ustedes. No, no, no. Deja la risa. Escucha. Para allá. Para un cementerio. A orinaje. Para allá arriba de una tumba había un dinero. ¿Qué pasó? Con un bollito de cuarto así. ¿Adivina? ¿Cuál? Oye. ¿Qué llevo? Concho. Ahí. Y le dije yo que no cogiera eso. Que lo que está en lugares así. De ese tipo de vaina. No se coge. Sí, pero eso también es mentira. Son. ¿Qué mentiras? Vente a ver. Allí está Jorge con sudorazo. A eso fue que yo vine. Camina para que tú lo conversas. Tienes fiebre. Para que vayas a beber ese dinero. Ahí está con un sudorazo. Ve así. Yo estoy igualito. Ve ahí está sudando. Vente a ver. Dije que el pelo ahí. Y que esto y que aquello. Eso es. Eso es. Eso es. Yo te estoy diciendo ahora mismo. ¿Estás sintiendo baño en la casa? Que sí. Que vayan. 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 Un cuarto en una tumba. Eso lo dije yo. Por eso. Que vayan y demás. Esa gente lo pone. Yo no le pongo la mano a eso. Yo no le pongo la mano a eso. Bueno. Hay gente que tiene su creencia que no se va a poder poner la mano. ¿Qué va a hacer? No yo voy a poner Jorge. Camina, camina, para allá. Pero tú. ¿Por qué vas a ir a poner ese dinero? Yo no entiendo. porque estaba ubicando toda la vaina que no fuera cómoda nosotros porque como no tenemos mucho dinero yo estaba buscando la más moda para nosotros y ver lo que se ponen a hacer una vez freddy oye escucha estaba así profundo una vez está diciendo un hombre abajo me sabe santiago que así como pasó ahora que me llegó solamente de que santiago ya iba en el carro y había una mujer que estaba parada y ella le dice así como tiene una bola y se mantuvo en el carro y no habló con él y yo iba normal porque la mujer era muda entonces santiago ella dice que la vio como que estaba temblando le puso un abrigo a ella y se lo dejó el abrigo a ella y ella dijo déjame aquí ahí se habló ella déjame aquí ahí que yo vivo mañana tú vienes a buscar el abrigo que mi padre no le gusta yo ya ninguna gente desconocida y gracias también santiago se fue oye estoy de ti porque tú voy a conocer una cosa yo sólo creí porque un hombre mayor ya y la casualidad que santiago coge a muchachos allá de alguna gente de cabeza ahí no hay un abrigo de una vaina no no todo no mentira santiago fue a la familia primero y le dijeron que ella estaba muerto y no lo creyó y y vi a tener señalas foto y dijo que era no que hicimos la montoya que la vio que todo lo tiene la familia que se ha explicado y no la entendió tú sabía y yo banda de eso se fue entonces después hay un viejecito para allá para la vaina para cementerio y el abrigo de lo que estaba enganchando una cosa bueno pues lo dejo entonces lo topamos después no voy por aquí atrás loco siga hablando de la vaina de trabajo está bien quiero lo que quiero que me devuelva lo que es mío qué es lo que te pasa qué es lo que tú tienes yo soy tu hermano habla conmigo dime que freddy fue buscándome y corriendo y que tú no puedes estar tranquilo aquí en la casa que tú no puede ser lo que está pasando es un camión es un camión es un camión es un camión son la gente de ahí de la basura qué es lo que está pasando que no hablan ni nada es verdad que tú cogí un dinero que estaba allá y quién lo cogió yo lo cogí oye no veo nada freddy aquí y qué es lo que dicen entonces yo no entiendo nada de esto revisa a la policía, a ver si que haga un baño y dice que no lo cogió ya está ahora que pasa la basura Freddy si tu cogiste ese dinero que está diciendo Freddy vamos a llevar ese dinero ahora para que pueda dormir tranquilo fue dinero que dinero Freddy es que Freddy está diciendo Freddy habla con tus muchachos habla tu que hermano de yo estoy hype tú me viste todavía te van allá, no veo tan allá le digo la cosa oye, deja eso ahí, pues me lo enseño y el loco le pongo la mano a él y a que razón te cogieron para allá? temprano easy 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 si que? pero habla si, 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 si si nosotros lo llevamos ya 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 no haga eso a Santiago le pasó una vaina y me estaba contando hace mucho Santiago a mi se me pidieron oye, ya se le pidieron que te pidió dinero? de lo que tu cogiste para allá? si y entonces se me pidió más de la mitad bueno, ahora está feo tú para la foto tú hoy no vas a poder dormir aquí tú hoy no vas a poder dormir en esta casa y cómo tú vas a poder dormir aquí yo te doy a ti, Santiago me hizo el cuento, Alfredo véntalo para tu casa, porque ahí estaba ahí histeria y que se me estaba leyendo unos gritos y una vaina yo estaba conseguido ahí vámonos para allá, verme con mami vámonos para allá, vámonos para allá tú no te quedas solo aquí, porque imagínate cómo tú vas a ir para allá ay tú, este que es ahí guapo para estar ahí pendejo, porque ves como estaba aquí temblando y asustado habla tú con él, que ya yo todo lo que estoy cogiendo yo me voy a ir, yo tengo que agarrar y llevar el carro, que me le van a echar el aire adelante y me le van a completar el aceite temprano ahora, habla tú con él mira, Alfredo, ya van a hacer las seis pico la tarde, digamos, si tú no me contigo no me da pienta oye, que ese dinero hay que llevarlo hoy oye, lo camina ahora que no están completos oye, oye y cuándo tú, Gatati se me pidieron ¿cuánto? más de la mitad ¿y tú lo contaste para saber cuánto vien? ¿cuánto vien? los 15 mil, los 15 mil que yo te dije que me dio el tío no fue el tío, nada, eran esos cuartos yo con un hablador, Jorge, tú con un habladorazo y un mentiroso y un yo no sé ni qué Raulín, vayan mañana y lleven eso hola Jorge, vámonos para la casa, vámonos yo no voy para allá, Raulín tú pudieras quedarte aquí conmigo mira, carajo, yo me voy a quedar aquí yo no puedo viajar sola, vámonos de mí para allá mañana uno busca ese dinero que se ha apretado o lo que pasa y para que tú lleves ese dinero ya para que esté tranquilo que tú no puedes poner en la mano una cosa ajena, loco que tú tienes que dejar eso los ajenos se dejan quietos cansados de decirte los tíques los ajenos no se les ponen la mano, joder tú no entiendes eso y si tú te encuentras en los cuartos en el cementerio tú lo vas a dejar que se lo lleve a otros es que no encontráis, joder eso yo me lo encontré como Freddy me explicó, eso no fue encontrado Freddy no sabe explicarte, Freddy no lo vio ¿cómo fue? ¿qué fue lo que pasó? explícame yo lo encontré ahí arriba con un pedazo de escombro arriba ese dinero es ajeno tú no sabes quién llevó ese dinero ahí si se lo debían a esa gente o qué tú no sabes, muchacho mira con una buena terrible estoy diciendo a ti esa gente dale ese moquito mira, muchachos tú no sabes nada ¿cómo vamos para allá? ¿será ahí, será ahí? y tú dices que si yo llevo su coja esto te dejan tranquilos consíguemelo hoy porque yo no tengo mañana yo voy a conseguir dinero como en eso a las 5 si tú, pero si no, tú le hablas con mami y le diré que te prestes algo cierre ahí y vámonos para allá oye, ¿qué es lo que suena aquí? eso está sonando de que yo llegué y no está ahí la vecina no sé ¿no será ella haciendo algo ahí? sé que era tú ¿sí? 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 bueno vamos ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿Qué es eso que suena así? Yo tengo rato, creo que suena para allá, pero yo te voy a preguntar si es que la estabas ahí. Vamos, vamos. Tuve, ya que tenía yo algo que hacer en el patio, estaba limpiándolo. Y vine a buscar esto. Pero como no me llamaron para avisar de eso, porque eso no es normal. Tú eres un niño y son muy responsables ellos. Y tú no sabes que cuando yo estoy mochando... ¡Anda! Estoy mochando allá y limpiando y veo una culebrita de la verde y la entré en un potecito para guardarte la dedica y se ahogó su afición, porque se me olvidó decirle un hoyito. ¡Ay! Dije mi vida y yo que quería que le pusieran los... ¿Tú sabes el cosito de cristal que tenemos? Un padel ahí de luz. Pero después de que te solucione. Bueno, claro. Dígame, doña. ¿Y usted? Vine a buscarte para los que nos cuidamos nosotros. No puede, mire. Ya. Ay, sí. No lo iban a dar, loco. No lo iban a dar y demás. Ya. Bueno, que esos becerros también son muy fuertes. Eso fue en la escuela, ves, ayudando a mover una cosa allá. Ay, diantro. Ajá. ¿Para la vaina que tú me dijiste de jugar a Bolívar? Esa misma vaina que yo tenía que le voy a mover hoy. Diachi. Diachi. Lo cual que esos becerros también son muy bravos. Yo estaba pensando. No, no, no. No, no. Y no me van a dar. Es todo loco. Ah, sí. Los becerros son muy bravos. Dejémoslo para pasar mañana. No, no. Para salir ni pasado mañana no se sabe cuando eso se le arreglen. Yo busco el plumito tuyo y te traigo algo como quieras. Miren, miren. Ustedes saben que... Miren el golpe. Que Freddy fue a... Yo estaba con Raulín y fue a contarle una vaina rarísima ahí. Dice que él y Jorge estaban por la playa, no sé. A ti también te lo dijo. Eso sí, ahí pasó por mi casa. Ustedes saben ya. Sí, tú sabes que yo como yo vivo cerca de Jorge, escuché ahí ahí muy muy. Eso está rarísimo. Dice que... Y él me dijo. Dice que con uno no cuate, así con una tumba. Ay, que eso no se hace. Miren ustedes, di. Que le gustan estar ahí de fresquito y en monte. Ah, pero nosotros no... Ni de vivo ni de mu... Ni de... ¿Quieren ponerle la mano? No, nosotros nos embalamos una vez que vimos... No te acuerdas, la vez que fuimos para la finca, ya tenía la planta, que acá vimos una bomba así. Y nos embalamos. Y cuando le salió ahí toro, que ustedes fueron a boca y mango también. Se va a boilar. No, pero ¿qué oye? Porque usted comió mango. No, pero yo con mis mangos de los que buscaron antes de que hay toro lo que hiciera, porque ustedes no traían nada. Claro. Entonces zumban todo ese, que para correr libriano y todo, ¿qué puede? Oiga. Después que se cayó, dije, delante de la novia. Que le pasó la pena. Se fue un caballón poniéndose adelante. Pero mira, volviendo a lo de Jorge, esos son ejemplos para ustedes, que son jóvenes y son varones también que son intrusísimos. Eso no se hace. Claro, no podemos estar ahí a los locos de que cogiendo todo lo que encontremos, ¿no? Estás tranquilo, bueno, viejo. Y tu madre no tiene de las cremitas y le acabó la cremita buena. Puntale a mí. Yo le voy a preguntar, porque yo tengo mucho que no hago nada de eso. De la última vez que me piso ahí toro grande, de papón. Nada de eso. Es que veis si me consiguió un chin. Ese toro lo van a vender y di que ya. Porque le dio ahí los trabajadores. Sí, de viejo también. Le dio ahí que le sacó todo bien. Con los animales vieron a coger lucha. Bueno. Entonces tú no fuiste ahí de intruso para allá a ver a Jorge. Bueno, sudando, sudando ahí. Y nervioso. Pues me empecéis a sudar cuando Fede y lo contó sin cara. Y tú ve a Jorge, mira, tú ni duermes pensando en que te va a conseguir. A mí es que me encanta, pero yo llevo de la escuela, trabajo y me cuento. Pero no miente mucho eso, donde quiera que tú vayas. No. No. Porque tú estás dándole vida a esa tragedia. No, no. 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 gatava, ¿tú entiendes? Mira, te acuerdas tranquilo ahí. Ahorita, cuando tú quieras acostarte, tú te acuerdas, mami está ahí adentro. No le digas nada de eso a ella. No, ey, se para acá, no le digas nada de eso, después no duerme ella. Ay, hombre, tú, 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 muchacho, ahora. No le des mente a eso. Ya como quiera tú lo hiciste ya, imagínate. Tú te sientes mal, loco, tú tienes que agarrar, oíte. Tú te sientes mal, mal, mal. ¿Y cuánto eran, juez? Quince. Quince mil pesos. Ahora, o sea, ¿y cómo? ¿Quién puso un dinero así ahí? Porque cualquiera lo coge, ¿verdad? Ahí no hay nadie. Es una laigada y todo. Pero no, no asusta la vieja para allá, juez, es que esto, la loquera que tiene, juez. Yo no lo vuelvo a hacer más. Tómalo, ve, que lo tengo aquí, ve todo, ve. ¿Y qué entiendes que tú hablas, juez? ¿Cómo quién tú estás hablando? Raulín, oye, consígueme lo que faltan para ir a llevar y huye. Yo no tengo, oíte, déjate que te aguante mañana, yo no tengo. Yo te prometo que jamás le voy a poner la mano a esos cuartos. Oíste. ¿Y con quién que tú estás hablando, juez? ¿Conmigo? ¿Se va a dejar allá afuera ahora? No, pero papá, Dios. Esto es grande, Dios mío santo. Joder, abre la puerta que mami está durmiendo. Después va a despertar. Véjame, dice, hay un dicho que dice que todos los puertos no se cogen. Yo salí con don Jorge para allá para la playa. Para allá, ellos dos amigas de nosotros que vienen para acá. Cuando se vienen, no son 10. Pues yo estoy tratando de acomodarlo ahí, con un restaurante cerca de ahí, toda la vaina, para llevarlo ahí, para tratar de economizar los puertos. Cuando estábamos allá, hablando de cosas, ahí les da el deseo de ir, de hacer pipí para allá. Le digo yo que vaya para ese cementerio que queda seca ahí, porque la gente la vio a mucha gente. Cuando él coge para allá, usted no me va a creer, arriba de una tumba había un bollo cuarto así. ¿Qué? Sí. Ya lo saben. Hay un bollo cuarto. Entonces, oye, ¿qué pasó? Jorge, él lo ve y me llama Freddy, Freddy, Freddy. Y yo, ¿por qué? Estaba yo hablando por teléfono con una de las muchachas y cuando cojo yo para allá, ve, allá está ahí. Y me dice, mira, 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 esos dan para nosotros pagar lo que vamos a hacer. Y yo, ese dinero que uno encuentra así, tienes que dejarlo. Porque usted sabe cómo son las cosas. No ven a ver, tú coge ese dinero y no te están dejando de mí en la noche. Me digo yo a él, tú crees, tú crees, tú crees. Digo yo, claro, Jorge, deje ese dinero ahí, ven, vámonos, ven. Oye. No, yo no sabe quién puso ese dinero. Oye, que si uno no sabe quién puso ese dinero, niña, entonces. Uy, de poner a la mami. Claro, entonces, nada, pues así lo hicimos. Oye, yo me siento, ya me pongo a hablar por teléfono. Oye, agarro esto y lo voy a hacer. Ay, Dios mío. Y viene a usted acá, viene y cuando se me dice, viene, oiga, viene y se pone alante y me dice, ay, tengo un clavito en mi taza. De unos cuartos. Yo, ¿qué? Que tengo quince mil pesos. Ah, para mucho. Sí. Tengo quince mil pesos y un clavito, unos cuartos, imagínate. Y le digo yo, ah, no, pues si tú tienes dinero, yo no tengo que coger ese dinero prestado para buscar a las mujeres y vaina. Lo cogemos de esos mismos y después yo hasta se los pago, le digo yo a él. Ay, Dios mío. Pero yo no estoy en ningún momento, me llega a la cabeza que ese dinero, después yo le digo a él, oye, una pregunta. ¿Cómo que tú ahorita no tenía cuartos y ahora tiene cuartos? ¿Tú cogiste dinero que estaba para allá? No, no, Freddy, yo dejo eso ahí que tengo que lo otro. Ve a ver si tú quieres. Y yo digo, no, vamos a creer en ti entonces. Está bien, pues lo soy peso. Agarramos y le dimos para acá. Cuando llegamos aquí a la casa, estamos ahí, oye, yo saludo a Ezequiela, este y aquello y vaina. Eh, lo dejo ahí colando un café ahí, una cosa. Cuando estoy yo en Ezequiela, oigo yo y grito para allá. Ay, ay. Ay, Dios mío. Con un sudorazo y viendo de qué cosa. Ah, pues seré inmueño y dueño de esos cuartos. Yo no sé qué lo será. Pero entonces, ¿quién? Sería que alguien se lo debía y se lo llevó allá a la tumba. Eso es lo que fue lo que pasó. Eso es lo que pasó. Ay, Dios mío. Porque tu nena se lo debía y tú sabes que lo que dicen de que tú le debes a una persona y no, esa persona va a tu casa a cobrarte. Entonces eso fue para que lo llevó allá. Entonces él, eh, fui a agarrar y coger ese dinero. Ay, no. A eso no se le podía poner la mano. No, claro que no, ya lo sabes. Pero y dime, ¿qué hiciste? ¿qué que hiciste tú? ¿Cómo está, Mercedes? ¿Dónde estás? ¿No? Ay, mi. No. No iba a pasar con Joder, nada contigo Joder, nada contigo. No, no iba a pasar conmigo, no. No, yo no iba a pasar conmigo o no. Ay, Sam. No, no iba a pasar conmigo o no. Digo yo, viento de casa. No, que tapa de Mercedes cojo pa acá a pie. No, yo anda conmigo, no. No, yo no iba a pasar conmigo. No. No, yo no iba a pasar conmigo. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aye yo no lo voy a hacer más? ¡Ay Dios mío, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién no durmió contigo allá? Me amaneció allá, pero lo levanté temprano. ¿Y cómo tú lo viste ahí? No, 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 yo durmió tranquilo. Yo le compré una partida porque durmiera. Ah, ok. Sí, yo te iba a decir que le compraba algo. Sí, yo le conté lo que pasó. Ella tenía cuenta conmigo. Ese dinero no se debió de comer. Santiago me hizo una historia también así. Que vi un abrigo de una mujer que se lo prestó. Una tumba la encontraron. Ay, Dios mío. Eso es lo más que respetable. ¿Quién sabe qué? Ay, Dios mío. A ver si tú lo ves ahí, porque ahora estoy yo preocupado. Ah, fíjate, como yo vine a pelear, van atrás de los tipos acá. Tú voy a pagar este tío y me llevo a mi casa. Eso es loco que aprenda a andar ahí. Eso sí es peligroso. Ese muerto se lo lleva ahí por esos cuartos. Hasta la mitad de los cuartos. Ay, no es eso. Yo no sé por dónde están. Seguro jugando con los cuartos. Ah, bueno. Digo yo, porque imagínate. Él se levantó temprano y no supo más de él. Es tanta que tú vas a una tumba, que a veces tiene muchas flores. Y para tú coger una flor, tienes que pedirle permiso a mí. Ay, ¿cómo, mi señor? Claro, uno le habla. Se dice, mira, voy a coger una. Mira, voy a coger una flor y esto, pues, diéndole permiso. No, 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 no. Eso es delicado. Sí, eso. Claro, eso lo dicen siempre los viejos. Es peligrosa la cosa de esa gente. Pues, a mí no va a pasar eso, porque yo, donde yo vayan así, no le pongo la mano. Puede ser lo que sea. ¿Y tú dónde vas a comer? No, porque yo no le pongo la mano a eso, pues. Ay, no le pongo la mano. Y se lo vayan a dividir, yo lo ve. Eso. Y eso, ¿qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué quería? Ay, no, ay, no. Yo no quiero nada con eso. Ay, ay, ay. Eso es delicado. Claro. Ay, padre. Muy delicado. Ay, ay, ay. Freddy, y... Andá, andá, andá. Ese muchacho, ahora estoy muy preocupado. Vamos a dar una vuelta por la playa a ver si lo veamos. No vayan a ver. Ay, se lo encuentro, hombre. Claro, es que... Dios mío, señor. Oye, me voy para el juego de domino, que aparezca ahí con tu hermano tuyo, si tú no lo andas buscando, imagínate yo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oye, yo lo que sé que no está en la casa ni está allá abajo. Dos, ya nos vemos entonces y gracias por el café. Andá. Vayan con Dios y ve a ver tú si encuentras el muchacho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo fui con Freddy. Y ahí fui a enseñar una playa para allá. Para allá. Una mujer que vienen a tratar a nosotros. Y yo me atorinando. Y cuando yo voy a hacer pipí, que veo, entré a un cementerio y veo un dinero arriba de una tumba y lo cogí. ¿Qué? O en mi casa se caían los vasos, se caían los platos. Yo me soñaba, tenían pesadillas. Hasta que Raulín fue a buscarme. Entonces cuando Raulín me fue a buscarme, que Freddy me dijo, lleve ese dinero allá. Que yo fui a sacar dinero. Faltaban cuatro. ¿Pero tú usaste ese dinero en algo? Que se me pidieron. No sé cómo fue que se pidió. Eran quince. Y yo nada más tenía. Ven. Yo nada más me faltaban los tres mil que tú me prestaste. Nada más faltaban. Ay, Dios mío. Dime esto. Gracias, Maisy, que vino y me prestó los chelitos para yo llevarlo allá. Porque, mira. Tú sabes la hueta que estaba ofendido y yo atrás de ti. Ah, pero yo no pude dormir anoche. ¿Pero no dormiste nada? Yo me tuve que levantar ahí de madrugada. Ya, yo lo llevé. Le cogí tres mil prestados a Maisy para completar. Ah. Sí. Yo se lo presté, pero ahora que me está explicando, yo no sabía que... Este muchacho tiene problemas mentales. No, yo no tengo ningún problema. Es mentira suya. No es de quién, no. Yo vi ese cuarto y me lo llevé. No, pero eso es una cosa delicada. Sí, porque yo no sabía. Freddy me dijo a mí, no le pongas los cuartos a esas manos. Perdón. Las manos a esos cuartos. Y yo, sin querer, le eché mano. Y... Ah, pero yo siento un alivio ahora, gracias a Dios. Yo tan incómodo. Gracias a Dios que pudiste resolver. Todos los cuartos no se cogen, ¿no? Todos los cuartos no se cogen, ¿oíste? No, no. Ahí está aquí, con esta muchacha que llegó. Ah, pero tú vas para allá, para la casa ahorita. Sí, ya ahí fue. Está bien. Ahorita hablamos, tranquilo. Dile que yo no... Si las mujeres vienen, yo no voy para ninguna playa. No, que si quieren que vamos para la casa mía a comer cataño con leche de vaca. Pues yo... Oíste, Freddy. Yo para la playa no voy, yo para allá no voy más. No, no, pero no voy a dar con esa, está bien. Freddy, haz de lo que tú quieras. Que tú me lo dijiste, que yo soy loco porque con esos cuartos está bien. Pues yo lo vi ahí, son 15.000 hierros. Sí, sí, está bien. ¿Está bien hablamos para la casa, Freddy? Sí, pero te llevaste un susto fuertes. Y sí, ella no te lo había prestado. Cuánto que te hubiera hecho. Yo todavía no me mandaba nada, todavía. Yo a ver si Freddy los hallaba por ahí, para buscar este hotelito. Porque lo que hay que hacer es no ponerle las manos a los que no de uno. Ah, claro, porque yo me asusté. Yo no quiero que nadie viva lo que yo viví. Esa es una lección. A ver, los vasos se caían en mi casa, los platos se caían en mi casa. Oye. Yo me soñé con una vaina rarísima. Bueno. No, yo no quiero volver a vivir eso. Pues ya tú sabes, Freddy. Ya vas a estar tranquilo, ¿eh? ¿Está bien? Pues... ¿Qué vamos a hacer, entonces? No, yo voy a prenderme el sedio un rato ahora. Ah, pues ya está contando, entonces. Vamos un rato para allá. ¡Ay, Dios! ¡Uf! 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 ¡Uf!